Buenas tardes Saluda la abogada Silvia Namia Escalante desde la provincia de Salta en la República Argentina Voy a hacer un resumen muy breve sobre la ponencia que presenté para este Congreso Internacional sobre Discapacidad Mi ponencia se denomina El sistema de apoyo y salvaguardas en la toma de decisiones desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión en el Código Civil y Comercial de la República Argentina La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece un cambio muy importante de paradigma en relación a la regulación de la capacidad jurídica que consiste en el paso del sistema de sustitución a un sistema de apoyo en las tomas de decisiones y el impacto que tiene en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina es muy importante Se sintetiza en el paso de un modelo de sustitución que partía de una figura tradicional de un sistema de incapacitación a un nuevo modelo de apoyo o asistencia en la toma de decisiones que lo que busca principalmente es hacer realidad la igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica este cambio se ve impulsado en el artículo 12 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad lo que es muy importante es que la regla ante todo es la capacidad la excepción va a ser la incapacidad obviamente se abandona la clásica figura del curador y se sustituye por un sistema de apoyos se focaliza básicamente en la protección de la persona y no en el patrimonio el artículo 43 del Código Civil y Comercial lo definen como cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilita a la persona que lo necesitaré la toma de decisiones a la hora de dirigir su persona administrar sus bienes o celebrar cualquier clase o tipo de actos jurídicos las medidas van a tender a promover la autonomía y facilitar la comunicación sobre todo la comprensión y manifestación de la voluntad del individuo para que pueda ejercer sus derechos la persona la va a poder proponer el juez y va a poder ser una o más personas de su confianza quienes revistan este carácter de apoyo como explicé anteriormente existía una figura tradicional de incapacidad la cual era la regla por ende ahora se aleja de esa visión una visión basada en un modelo social basado en los derechos humanos lo observamos en el preámbulo de la convención el preámbulo establece que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás en este modelo social lo que vemos es que no son las personas con discapacidad las que tienen que adaptarse y rehabilitarse para poder participar plenamente en la vida social sino que es la sociedad la que debe rediseñarse para garantizar su inclusión en igualdad de condiciones desde una visión basada en los derechos humanos una visión basada en la igualdad es muy importante la autonomía la libertad a la hora de tomar las decisiones justamente como expliqué basándose en los derechos humanos son muy importantes los valores, los principios y los fines básicos que presiden el discurso de los derechos humanos la autonomía y la libertad para tomar decisiones son muy importantes estas están mencionadas entre los principios generales en el artículo 3 de la convención internacional esto lo que requiere es que se respete la libre elección de los planes de vida que no se pueden ver restringidas por ninguna capacidad o en razón de discapacidad reclaman que aquellas situaciones en las que las diferencias existan diferencias o que puedan generar dificultades justamente con el sistema de apoyo se pueda paliar se pueda eliminar el objetivo es promover y maximizar la autonomía de las personas con discapacidad no negar no entorpecer no impedir también vamos a observar el principio de protección el principio de protección que tiene que existir un balance entre la protección de sus derechos y la autonomía que tienen en la libertad de sus decisiones así pueden participar plenamente y ser incluidos en la vida social esto con el fin de buscar una garantía de igualdad por eso es que se debe buscar en los sistemas de apoyo que pueden ser de múltiples formas y actuar en diversas formas pueden ser prestados por la familia como también en diversas áreas en área personal económico social salud educación o jurídica los sistemas de apoyo deben ser siempre en base a la medida individual de cada persona y repito es muy importante tener en cuenta que se presume la capacidad de toda persona para sus propias decisiones que se reserva la declaración de incapacidad solo para supuestos de extremísima gravedad y luego de haber agotado todos los recursos disponibles para favorecer su pleno ejercicio por ello el sistema de apoyo puede ser singular plural y puede ser de diferentes medidas de acuerdo a la intensidad en la toma de decisiones el sistema de apoyo debe ser complejo esto significa que debe exigir crear y promover la creación de distintas figuras y dotarlas de un estatus legal adaptar o reemplazar otras instituciones legales establecer protocolos que favorezcan la prevención de ciertas situaciones desarrollar una acción política que garantice la capacitación de las personas con discapacidad y las personas de apoyo dotarlos de recursos materiales humanos financieros y en esto debe estar involucrada no solo las autoridades estatales sino toda la sociedad el estado con sus distintos funcionarios todos ellos deben actuar en conjunto para velar por un buen funcionamiento de este sistema de apoyo y a sus distintos operadores debe ser diverso debe ser individualizado y centrado en las necesidades de la persona adaptándose a las diferentes situaciones personales y sociales teniendo en cuenta entre otras circunstancias el tipo de furada de apoyo y el acto jurídico que está implicado por ende y como para finalizar es que los apoyos justamente lo que buscan y la intención es allanar las barreras comunicacionales un ejemplo de ellos puede ser la comunicación no verbal a través de distintas estrategias se aplican también para las personas cuya discapacidad les dificulta la incorporación de normas sociales no escritas como reguladoras de conductas interhumanas que traen consecuentemente el desconocimiento o falta de manejo del vocabulario muy sencillo esta es mi breve explicación saludos desde la provincia de Salta desde la República Argentina y ojalá esto sirva y ayude para la formación y entender en qué consiste el sistema de apoyo de manera muy breve a las personas con discapacidad saludos saludos saludos